Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Estamos con las lecturas de Almas y Llamas Gemelas y en esta ocasión el turno es para el signo de Leo. Así que si tú eres Leo, Sol, Luna o Ascendente y sientes que has encontrado a esa personita con la que te identificas, con la que se ha dado una conexión tan especial y que tú has identificado como tu alma o llama gemela, bueno, pues esta lectura es para ti. Te recuerdo que la finalidad de estas lecturas, por lo menos en mi canal, es que tú vengas a identificar cuál es la lección de vida que ha traído esa persona a ti para que puedas evolucionar, para que puedas avanzar y para que puedas realmente reencontrarte con esa personita especial en esta misma vida. O sea, yo siempre he sido de que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tú puedes evolucionar en esta vida, ¿por qué tienes que esperar hasta la siguiente? La siguiente a lo mejor ya ni siquiera te acuerdas o tal vez ni siquiera te encuentres con esa persona y tengas que esperar una vida más. Entonces, el chiste para mí, el meollo, el quit de esta lectura, radica en identificar esa lección, esa lección de vida que nos va a hacer evolucionar, que nos va a hacer convertirnos en un ser mejor y encontrarnos con esta personita especial. Entonces, Leo, esta es tu lectura. ¿Cómo está tu energía en este momento con respecto a tu alma o llama gemela? Tenemos la carta de la domesticidad, lo cual me habla de que tienes lazos importantes, de que tienes lazos fuertes con esta persona, de que conservas sentimientos por él o por ella en este momento, aunque de momento no estamos siendo tan expresivos porque si te das cuenta la carta de la domesticidad está dando la espalda a la energía de la otra persona y esta es tu energía. Entonces, tienes sentimientos que no estás mostrando, tal vez por miedo, tal vez por angustia, por inseguridad, pero tú incluso proyectas a futuro una vida con esta persona porque estás viendo hacia adelante. No te lo muestro, pero te quiero en mi vida, te quiero a futuro, quiero que formes parte de mi vida. Esta persona, por su parte, tiene la carta de la incertidumbre y la carta de la incertidumbre es, me habla de que esta persona tiene dudas, tiene dudas en cuanto a lo que quiere, a cómo evolucionar y a lo que estás sintiendo con respecto a ti en este momento. Entonces, bueno, pues hay que dejarlo, vivir el proceso para que avance de una manera adecuada y para que también él pueda tener esa evolución álmica que se requiere para poder estar juntos. Creo que la energía que está siendo común entre ustedes es la energía del crepúsculo o de la luna que nos habla de dudas, que nos habla de angustias, que nos habla de temor y que creo que esta personita pues tiene mucho temor. Tú también tienes temor a perder la relación. Él tiene temor porque ante las dudas que está teniendo donde no sabe con exactitud qué es lo que realmente quiere con respecto a ti, pues creo que le provoca miedo, le provoca angustia, tiene la sensación de que te puede perder y no quiere hacerlo. Pero si no estamos teniendo contacto, esta persona está muy al pendiente de nosotros. Así que hay que mandar el mensaje correcto con nuestras propias acciones y con nuestras propias decisiones. Tú por tu lado, la confusión que tienes radica en que tú tienes sentimientos, quieres un proyecto de vida, pero tal vez al ver la incertidumbre que esta persona ha manifestado a lo largo del tiempo que la conoces, pues creo que lo que haces es que tampoco muestres tus sentimientos de una manera abierta, pero sí proyectas un futuro con esta persona. Entonces hay que cambiar esta energía porque la energía de la luna únicamente nos viene bien si somos artistas, porque tiene mucho que ver con la creatividad, con el arte. Pero si somos seres humanos comunes y corrientes que estamos preguntando por una relación, la luna no es lo adecuado porque nos habla de celos, nos habla de miedo, nos habla de pesimismo, nos habla de una visión distorsionada, nos habla de nostalgia. Son aquellas sensaciones que tiene el ser humano, pero que lo incomodan, que lo hacen sentirse no al máximo y es lo que tenemos que cambiar. Tu personita especial en el pasado tiene la carta del patrimonio y la carta de la alucinación. Creo que esta persona, desde que te conoce, quiere construir algo contigo, una relación sólida, una relación estable, que vaya encaminada a un proyecto de vida, pero creo que es una persona que esta luna y esta incertidumbre las ha tenido siempre. O sea, no es de que sea una persona que en este momento tenga dudas o tenga confusión, sino que me parece que es una persona que puede tener bastante inseguridad y que entonces tiende a ver las situaciones a las personas y las cosas que se presentan en su vida de una manera distorsionada. Es decir, me parece que es de las personas que ven el vaso siempre medio vacío. Acuérdate que yo siempre te he hablado de que las cartas tienen dos sintonías, una positiva, una negativa, y que es la frecuencia con la que estamos vibrando, esa frecuencia que te hace ver el vaso medio lleno, que es cuando estás vibrando en positividad y en abundancia, y es la alta frecuencia, o puedes ver el vaso medio vacío, que es cuando estás vibrando en escasez y con una baja sintonía. Y creo que tu personita especial es bastante inseguro. Quiere construir, pero al mismo tiempo, como diríamos en México, ve moros con tranchetes, malinterpreta las situaciones, no les da el significado que realmente tienen, sino que él lo crea, pero desafortunadamente se crean escenarios imaginarios, pero negativos, porque creo que es de las personas que dicen piensa mal y acertarás. Y bueno, pues ahí ya empezamos mal con la energía de esta personita. Ahora, creo que esta persona también, te voy a decir otra cosa que yo estoy viendo, ahorita que veo las cartas que tienes tú, porque has de saber que yo las extiendo, pero que las voy interpretando, y me voy sorprendiendo contigo al tiempo que las voy viendo. Bueno, yo creo que esta persona, puede ser que tú seas una persona muy próspera. En algunos de los casos estamos, porque hay que tomar en consideración que esta es una lectura general, en algunos de los casos estamos hablando de una persona insegura, que tiende a ver situaciones negativas donde no las hay. Pero para otro porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, creo que cuando esta persona viene a ti, no viene con intenciones tan claras. Creo que tú puedes ser una persona próspera económicamente, pero que esto alucina a esta persona, esto lo embeleza y hace que esta persona venga a ti. Si este es tu caso, vamos a tener cuidado, porque es una persona en la que no podemos confiar, porque no se guía tanto por los sentimientos, sino que se guía por intereses. Y eso hace que alucine y que proyecte cosas a futuro que tal vez no sean tan bien intencionadas. Entonces, te repito, son dos vertientes, porque esta es una lectura general y para algunos es una persona insegura, para otros es una persona interesada. Ahora, de tu lado, creo que te comienzas a dar cuenta de que esta persona es insegura. Aquí te voy a dar los dos mismos panoramas. Vemos por un lado el dispensador y por el otro lado vemos la revelación. Vemos que si esta persona es insegura, si estamos ante una persona insegura, tú te das cuenta de que esta persona es insegura y entonces comienzas a dar a cuenta gotas tus emociones, porque comienzas a ver con claridad la manera de ser de esta persona. Entonces, comenzamos a dar a cuenta gotas, comenzamos tal vez a pedir más de lo que estamos recibiendo, pero estamos cometiendo el error de que la manera de pedir no es la correcta. No es la correcta porque la carta que yo tengo aquí como central es la carta de la vemencia y eso me habla prácticamente de que no pedimos, sino que exigimos que se nos dé lo que nosotros estamos dando, en el caso de que sea una persona insegura. Ahora, en el caso de que sea una persona interesada, creo que tú te das cuenta de esta situación y de alguna manera pretendes comprar el afecto de esta persona. Entonces, comienzas a hacer gala de tu poderío, de tu abundancia económica y comienzas a dar, porque sabes que mientras des, él va a estar ahí, porque ya tienes claro que eso es lo que esta persona quiere. Si este fuera el caso, Leo, aquí tenemos dos lecciones que aprender. En el caso de que esta persona sea insegura, bueno, pues me parece correcto que hayas tomado esta actitud de ir dando poco a poquito, porque pues no te otorga la plena certeza desde un principio de qué es lo que quiere, porque creo que ni él mismo lo sabe. Pero si estamos ante una persona que es interesada y que nosotros pudimos percatarnos de esto, yo creo que la primera lección que tendríamos que aprender para poder evolucionar es que no debemos mezclar la parte económica con la parte relativa a las emociones. Entonces, eso significa que no quieras comprar el afecto. Quien te quiera que esté contigo por lo que tú eres, por lo que tú representas, por lo que tú vales como ser humano, como persona. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que dar sí en proporción a lo que recibimos. Y aun cuando esta persona pudiera venir con una intención económica, nosotros lo podemos revertir. ¿Cómo lo reviertes? Entonces, no dándole lo que quiere, no dándole lo que quiere decir la parte económica y al mismo tiempo haciendo que te conozca. Porque si esta persona alucina al verte próspero, esto significa que mientras tú te muestres próspero va a estar. Pero el hecho de que te muestres próspero no significa que le vas a dar esa prosperidad. Significa que ese tiempo en que esa persona va a estar tratando de obtener algún provecho tuyo, tú te vas a mostrar cómo tú realmente eres para tratar de generar emociones en él. Eso es lo que yo haría en tu lugar. No lo desecho por completo, pero sí, no permito que me utilice y al mismo tiempo trato. Hago un intento por generar emociones. Creo que cuando esta persona viene con algún interés económico, pues es como que ve mente, como que no pide, sino exige. Y tú también buscas exigir esa retribución o esa correspondencia a lo que tú estás dando. Y me parece que esta actitud en ninguno de los dos es correcto. Ahora, si estamos hablando de inseguridad, creo que esta persona se siente castigado por ti cuando no es capaz de tomar decisiones porque creo que lo conminas o lo presionas para que tome decisiones más contundentes. Ahora, en el presente, yo te diría que ha cambiado la actitud de esta persona. Por eso, porque estamos hablando de una distancia en la que se dio esta situación, en la que tal vez esta persona no encontró lo que quería, o tal vez tú tampoco encontraste lo que quería. Y yo creo que ya en este momento actual ha habido un análisis, por lo menos en la otra persona, ha habido una evolución. Y ya vemos a una persona que quiere que las cosas resurjan porque tenemos la carta del renacimiento y tenemos la carta de la ofrenda. Y ya no quiere únicamente recibir, sino también quiere dar. Esta persona está dispuesta a compartirse, ya no a darte a cuenta gotas, ya no a medirte el tiempo, ya no a buscarte por interés, sino también a ser generoso o ser generosa contigo misma, contigo. Tú creo que debes de mantener la confianza en ti mismo porque tienes la carta de la estrella. Entonces la estrella te dice, mira, Leo, tú no necesitas de comprar el afecto de alguien. Tú por ti misma eres encantadora. Eres una persona con una luz muy grande. Eres impactante, pues eres el rey o eres la reina del zodíaco. Entonces siempre y cuando tú trabajes de una manera adecuada por esta relación en tus emociones, tengas confianza en ti mismo. Aquí se puede dar un nuevo comienzo con esta persona porque esta persona ya tiene un cambio de actitud. Ya hay un cambio en su emocionalidad que es un cambio positivo. La energía que estamos teniendo en común es la carta del regreso. Y la carta del regreso me habla de que aquí tanto tú como esa persona van a tener que asumir un riesgo porque por un lado esta persona, bueno, quiere que renazca. Y creo que esta personita que nunca había sido generosa, sino que más bien estaba esperando a recibir y a recibir y a recibir, comienza a cambiar, comienza a asumir un riesgo porque para él el dar lo sacas de su zona de confort y se siente en peligro y siente que entonces lo pueden aprovechar y lo pueden explotar. Pero tú creo que también vas a salir de tu zona de confort en la que crees que a través de lo que tú tienes y que lo que tú tienes puede ser dinero, puede ser una posición, puedes tener poder, puedes tener influencia, puedes tener unos sentimientos enormes que hacen que la otra persona se sienta protegida. Bueno, pues que te des cuenta de que no es necesario que pagues porque la otra persona esté en tu vida con cualquiera de esas monedas, sino que tú por ti misma tienes un valor importante en el que tienes que creer y el que tienes que alimentar. La carta de la estrella junto con la carta de la tejedora para mí me habla de un aumento de autoestima. Trabaja en aumentar tu autoestima porque la autoestima no tiene nada que ver con la ostentación de lo que yo tengo y lo que he conseguido. La autoestima tiene que ver con que me puedo mostrar ostentoso o me puedo mostrar humilde y de cualquier manera soy yo con mis propias características quien genera el interés y no la otra persona. Yo aquí veo un regreso, pero es un regreso que implica que tenemos que salir de nuestra zona de confort en ambos casos. ¿Cómo podría terminar la lectura o, bueno, la energía de esta personita especial en un futuro corto? Tenemos la carta del jerarque y tenemos la carta de la fuerza, que es la persuasión. El jerarque es el sumo sacerdote. Yo creo que esta persona en algún momento le está dando la espalda al compromiso, como que se resiste a tener una relación estable. Pero creo que si tú tienes y mantienes una mente positiva, creo que aquí las cosas se pueden llegar a estabilizar con una gran fuerza porque creo que los sentimientos, ahora sí, los sentimientos que salen del corazón, que están en mis adentros, van a comenzar a surgir. Aquí hablábamos de un interés. Aquí vemos un cambio donde vemos que esa persona quiere que renazca y quiere comenzar a ofrecer, quiere comenzar a experimentar. Pero yo veo en un futuro no tan lejano una persona que termina por comprometer sus emociones con nosotros, lo cual me parece que es sumamente positivo. A ti en el futuro te veo sacando conclusiones acerca de lo que viviste en un pasado y dándote cuenta que eres tú con tus propias características, con tus propios defectos, con tus propias virtudes, quien genera los sentimientos en otra persona, cambiando tu actitud y enfocándote de una manera positiva en conseguir tu objetivo. Entonces, ¿cuál es la lección que tienes que aprender? Que eres tú, eres tú. Entonces, no te preocupes porque estamos cerrando en la energía en común con la carta de la evolución y aquí me parece que se puede dar una relación bonita, una relación bonita en donde esta persona ya toma su poder y te viene a ofrecer algo, algo bonito, algo concreto, pero a Leo, a la persona, no a lo que pueda obtener de Leo y eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Cuando la persona viene por lo que tú eres y no por lo que tú le puedes dar. Creo que aquí hay una evolución positiva. Tenemos la carta como consejo de los ángeles del romance de perdonar y aprender y te dice que es tiempo de sanar y de deshacernos de situaciones que han estado presentes en el pasado. Te dice que la experiencia la tienes que aplicar en tus nuevas relaciones, pero de una manera positiva. Perdónate y aprende al mismo tiempo. Esa es la manera san y correcta de perdonarnos. Te perdono, pero me quedo con la lección que esto me dejó. Muchísimas gracias por tu compañía, Leo.